¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hace parte de la lista de 102 aspirantes a cubrir la vacante que deja Luis Guillermo Guerrero, porque se le acaba el periodo en la Corte Constitucional. El Consejo de Estado pone uno, un candidato de la terna que elige el Senado. El Consejo de Estado pone uno, la Corte Suprema de Justicia pone uno y el presidente pone otro. Y a todos esos aspirantes eligen 10 que hacen una ponencia en el Senado y allá les toca ser políticos, les toca ir a su avance, senador por senador, para ver si son capaces de ganarse el favor para lograr esa dignidad. Pertenecer a la Corte Constitucional. Pertenecer a la Corte Constitucional. Pertenecer a la Corte Constitucional. Ya vamos a un mensaje y volvemos. Y el invitado a esta hora es el doctor Carlos Mario Molina Betancourt. Él es abogado, tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con las normas y con el derecho, tiene postdoctorado, doctorado, tiene maestría, tiene muchos títulos, muchos estudios postuniversitarios, inclusive en París. Y hoy lo hemos invitado porque es uno de los aspirantes, salió en la lista de elegibles de los 102 elegibles o por lo menos inscritos para ser magistrado de la Corte Constitucional. Inicialmente, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido en esta pandemia después del encierro obligatorio? Rubén, buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan en tu programa. Este encierro te cuento que no ha sido fácil. Primero porque me tomó por sorpresa en Medellín. Yo venía de Bogotá, un fin de semana a Bogotá y ese fin de semana hubo el encierro, entonces me tocó quedarme acá. Afortunadamente el procurador entendió rápidamente la situación y se nos ha autorizado a trabajar desde la casa con computadora a distancia, entonces no ha habido problema. Pero no ha sido fácil, no ha sido fácil porque es que la casa, para mi cerebro, la casa no es un lugar de trabajo. Entonces organizar el programa del día ha sido muy complicado y con el cruce de actividades en la casa y todo lo que hay que hacer de manera personal, vueltas bancarias, vueltas de servicios públicos, mercado, etcétera, ha sido muy complicado. Para mí se me ha alargado mucho el trabajo porque he tenido teleconferencias hasta las 10 de la noche, a veces dos y tres teleconferencias simultáneas, entonces ha sido muy complicado. Y esta campaña que comenzamos hoy pues va a tocar hacerla virtualmente porque ahora nadie recibe a nadie y ahora es muy difícil uno hacer esos lobbies que uno hacía antes directamente en las oficinas de los magistrados. Pero la virtualidad ahora le proporciona a uno de estar antes de trabajar mucho más y agilizar mucho más cosas, lo que hay que es como cambiar un poquito el chip. Pero yo quiero, doctor, que usted inicialmente nos cuente, usted está trabajando como Procurador Judicial en la Procuraduría General de la Nación. Sí, en la Procuraduría General de la Nación, sí. Bueno, y cuéntenos por qué le surge a usted la inquietud de postularse o de inscribirse para ser magistrado de la Corte Constitucional. Bueno, primero que todo porque hay un grupo de amigos magistrados y académicos que me han insistido mucho en que preste mi nombre para hacer esa campaña. Y segundo, porque ya tengo una experiencia de más de 20 años, no solamente en la academia, sino en la función pública. Y creo que es el momento en ir pensando en terminar la carrera profesional. Y creo que terminar uno por la Corte Constitucional es una dignidad muy grande. Y para mí sería un honor poder prestar mi experiencia para ese alto cargo. Y creo que la situación del país también lo amerita. Estamos en una situación muy compleja. Y lo que viene post-COVID va a ser una situación muy, muy difícil. Donde se vienen grandes reformas constitucionales y muchas legislativas. Como el tema laboral, con el famoso tema del trabajo por horas, la flexibilización laboral. También el tema fiscal, porque vamos a quedar desbancados completamente con unos préstamos y unas deudas impresionantes. Se viene la reforma a la justicia, que es una reforma que está preparando el gobierno y que la tiene muy adelante. Y la ley 30, la reforma a la educación superior. Son tres grandes reformas que todas pasan por la Corte Constitucional. Y creo que se necesitan personas con mucha experiencia y con mucho conocimiento de lo público para poder dilucidar tantos conflictos que se vienen. La pandemia y el encierro obligatorio movió el tablero, movió el establecimiento y toca modificar la manera en que vamos a seguir operando de aquí para adelante. Sí, claro. Yo creo que esto nos va a cambiar la vida. Y al menos este año yo creo que vamos a seguir mucho virtualmente y no creo que podamos reiniciar o retomar la vida anterior. Yo creo que esto es un quiebre que va a cambiar los destinos de nosotros. Y yo creo que para bien, porque la teoría de la crisis enseña eso, que de las grandes crisis salen las grandes soluciones y los buenos cambios. Usted acaba de mencionar que entre lo que le inquieta es la reforma a la justicia y es lamentable lo que nos acaba de pasar en el departamento de Antioquia con la situación que hoy afronta el gobernador Aníbal Gaviria Correa. Él ha sido claro, yo no sé si por estrategia, por asesoría o porque así lo siente él, pero él ha dicho que siente injusto, que respeta la justicia, siente un poco injusto lo que está haciendo la fiscalía con él y en ese sentido pues también hace un llamado para analizar una posible reforma a la justicia. ¿Cómo ve usted esa propuesta que hace el mismo gobernador aprovechando pues su aspiración, su inscripción por lo menos? Bueno, creo que el tema de Aníbal Gaviria es un tema que rebosó ya el vaso. Yo creo que ese disfuncionamiento de la justicia se viene analizando desde hace muchos años, incluso ya varias veces el gobierno ha presentado una propuesta de reforma a la justicia y no lo ha logrado. Hay unas grandes dificultades en el sector justicia, los mismos magistrados son conscientes de que hay grandes fallas y que hay grandes problemas en el funcionamiento de la justicia. Entonces creo que el tema de Aníbal Gaviria es un tema que tomó por sorpresa a toda la comunidad, la justicia, el gobierno de Aníbal Gaviria, el gobierno de Aníbal Gaviria, la representación de su jefe político es un duro golpe para la región y el ver que es una decisión tan grave, tan severa, que interviene 15 años después, eso tiene perplejo a toda la comunidad jurídica porque realmente no nos explicamos cómo una medida de aseguramiento tan grave y tan sorpresiva se da a un mandatario en ejercicio sabiendo que el riesgo de que la persona no asista a las audiencias o no obedezca a los requerimientos de la justicia pues son casi inexistentes. Creo que él ofrecía todas las garantías que necesitaba la justicia para poder de pronto vincularlo a un proceso pero no capturarlo como se hace pues para los grandes criminales y las personas que están cometiendo grandes delitos sobre todo en un proceso que ya llevaba 15 años y que ya había pasado por muchos entes de control y que realmente no habían encontrado ninguna razón para tomar una medida de esas tan drásticas. ¿Eso va para largo? Yo creo que eso va para largo, eso es un tema que enfrenta un poco la región con el centro y es una manera de proceder del modo fiscal que hay que respetar pero que realmente va a evidenciar las grandes fallas que tiene la justicia y sobre todo el sector penal. Has visto también el tema de áreas, creo que también es un tema que muestra que realmente hay unas grandes falencias y que apenas la justicia colombiana está evidenciando y eso sin tocar pues todavía el tema de las cárceles es un grave problema que se está evidenciando y creo que esa reforma a la ley estatutaria de la justicia, la ley 270, no da más espera. Doctor Carlos Mario, hablemos un poquito, yo quiero que hablemos de la parte pedagógica cuál es el procedimiento para elegir un nuevo magistrado de la Corte Constitucional yo lo mencioné un poquito pero quiero que lo dilucidemos un poquito y posteriormente sobre cómo van a ser los movimientos y esas fichas que a usted le va a tocar hacer para lograr por lo menos tener el beneplácito de la mayoría del Senado de la República. Entonces, la renuncia del magistrado del señor Guillermo, se me voló aquí el de Luis Guillermo Guerrero Luis Guillermo Guerrero, él renuncia a partir del 4 de septiembre pero ya empezó por lo menos el proceso para conseguir otro emplazo. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, verdaderamente no es renuncia, él termina su periodo entonces ya tiene que salirse de forma obligatoria y la convocatoria pues empieza hoy aspirando a que se elija antes del 20 de julio que es la legislatura donde el Senado tiene que elegir ese magistrado a la Corte Constitucional hoy ya publicaron la lista de 102 personas que aspiran a ese digno cargo y se abren unos 10 días para que la comunidad y la ciudadanía se pronuncie sobre esos 102 candidatos y si hay alguno que tiene compatibilidad o una inhabilidad en el cargo entonces es el momento para que se pronuncie y se pueda oponer a esa postulación. Después, el Consejo de Estado, de esas 102 personas elige 10 candidatos que va a llamar a audiencia pública y los va a escuchar, los que considera los más idóneos para escucharlos en audiencia pública y ya se fijó la fecha del 12 de julio para que el Consejo de Estado en sala plena escoja el candidato que va a representar al Consejo de Estado y que va a ser parte de la terna que va a componer con el candidato que envía presidencia a la República y que envía la Corte Suprema de Justicia. Con esa terna, entre el 12 y el 20 de julio el Senado deberá escuchar a esos tres candidatos y elegir antes del 20 de julio ese candidato que va a reemplazar a Luis Guillermo Guerrero. Usted me hace ahí una claridad, es decir, el Consejo de Estado elige uno. Elige uno de la terna. Elige uno de la terna, sí. Y el otro lo propone la Corte Suprema de Justicia. ¿El tercero lo pone la Presidencia de la República, el tercer candidato? El tercer candidato es Presidencia de la República. Es el gobierno el que pone su candidato y de esos tres, pues tú te imaginarás las fuerzas políticas que se desatan en el Congreso porque son los senadores en pleno que van a escuchar a estos tres candidatos y los que finalmente, políticamente, van a hacer las alianzas y las estrategias para elegir ese candidato que debe reemplazar a Luis Guillermo Guerrero. Bueno, muy bien. ¿Y usted cómo está? Cuénteme. Entonces, ¿usted hace parte de cuál partido o con qué tiene alguna afiliación o cómo está usted, cómo se siente, con qué línea ideológica trabaja y cómo va a empezar a hacer ese llamamiento a las personas que pronto pueden ayudar para que usted llegue a la Corte Constitucional? Pues yo soy un académico neto. Yo estoy manejando las banderas de la academia y la academia no tiene realmente ideologías ni posiciones partidistas. Yo soy una persona muy neutral y que me toca por mis principios y por mi naturaleza de libre pensador quedarme en una posición muy neutral porque creo que la aplicación de la Constitución debe ser una y debe ser la más fiel a la Constituyente de 1991 y en esas ideologías, pues, nunca me he matriculado, no pertenezco a ningún partido y creo que cada tema hay que analizarlo en el contexto con todos los representantes políticos e ideológicos. Todos tienen razón, todos tienen sus ideas, sus ideologías, a todas hay que respetarlas y hay que mirar, una vez que uno sea magistrado, cómo se componen esas fuerzas, cuáles son los intereses, qué está en juego, cuál es el interés general, cuál es el espíritu de la Constitución y eso uno se tiene que apartar de sus principios y sus ideologías al momento de fallar y tiene que pensar solamente en términos constitucionales y en el bien que le pueda hacer esa decisión al país como lo que hizo el Constituyente de 1991. O sea, que usted por lo menos no genera resistencia en ningún partido porque todos los senadores pertenecen a un partido, tienen una ideología y una directriz en cierta medida, cómo operan desde allá y cómo ha caído por lo menos el nombre suyo. Sí. Por lo menos en la bancada antioqueña del Senado, los congresistas antioqueños como que han visto, porque creo que usted es el único país que hay en esa lista de 102. No, no soy el único, pero sí soy como el más visible y el que los medios de comunicación han empezado a registrar, tal vez por mi trayectoria académica y por mi trabajo ahora en la Procuraduría, pero sí quiero llevar esas banderas académicas de ser una persona neutral que no genera resistencias y también las banderas regionales porque ahora no hay ningún candidato en la Corte Constitucional de Antioquia. Teníamos dos grandes representantes que eran María Victoria Calle y Jorge Iván Palacio y ellos salieron hace algunos años y ya la Corte Constitucional no cuenta con una cuota antioqueña. Y los últimos magistrados que han entrado han entrado del centro del país, o sea que yo creo que democráticamente debería regionalizarse un poco más la Corte y por democracia territorialmente debía haber una composición más amplia y que no solamente sea el de Bogotá o el centro del país. Usted me dijo que el 12 de julio ya se definía. Sí, el 12 de julio se define quién es el candidato del Consejo de Estado y entre el 12 de julio y el 20 de julio el Senado escoge de la terna el magistrado que va a reemplazar a Luis Guillermo. Yo le quiero preguntar una cosa a la doctora Calomaria agradeciendo desde la comunicación y es desde hace unos días hay un llamamiento inclusive de algunos partidos políticos específicos de constituyente, de la necesidad de hacer una constituyente. ¿Cómo ve usted esa oportunidad? Hay muchos sectores que les da temor por decir que de pronto achicar la rama judicial de la modificación y reestructuración de todo el establecimiento y de los poderes puede ser un poquitico riesgoso por algunas líneas ideológicas que quieren meterle la mano pero ¿cómo lo ve usted? La posibilidad de una constituyente para redimensionar el establecimiento del gobierno con sus poderes. Pues eso siempre es una posibilidad abierta porque el constituyente primario siempre tiene esa posibilidad de retomar las cartas y volver a barajar. Yo creo que eso es una posibilidad que nos da la constitución de 1991. Yo creo que no hay que tenerle miedo yo creo que en un momento determinado se podría dar una constituyente de forma general o una constituyente parcial solamente para la justicia o para la educación como lo hizo México o en otros aspectos puntuales se podría dar unas pequeñas constituyentes o unas constituyentes parciales pero yo creo que para lanzar una constituyente se necesita o un apoyo muy masivo de una parte de la población como fue en 1991 o un gobierno con un respaldo político muy fuerte porque realmente eso genera como tú lo dices muchos temores y muchos miedos entonces no es fácil meterse en el proyecto de una constituyente y creo que en el gobierno actual donde ya va por la mitad del gobierno no creo que le alcanzaría los dos años que vienen para meterse en ese proyecto si se va a hacer una constituyente tal vez sería ya pensando en el presidente de 2022 y arrancaría inmediatamente se elija ese nuevo presidente como se hizo en el gobierno de Álvaro Uribe se lanzó unos meses después de su elección un referendo y fue muy amplio y fue votado y eso marcó ese gobierno pero pues llevaba un apoyo y un respaldo popular de más del 80% o sea que tenía toda la fuerza para hacerlo habría que esperar cuáles son los candidatos para el 2022 y qué gobierno nos espera para el 2022 pero creo que en este gobierno ya no alcanzaría pensar en una constituyente o así sea una constituyente parcial Muy bien doctor finalmente no puedo desaprovechar la oportunidad para preguntarle qué opinión le merece lo que se ha presentado y los cuestionamientos que se han presentado en torno a la Universidad de Medellín donde usted donde usted trabaja y ha sido profesor la Universidad de Medellín que se ha caracterizado por ser una universidad seria especialmente en varios pedazos porque yo recuerdo siendo muy pelado el que estudiaba Administración Contadoría y Derecho en la Universidad de Medellín estaba muy bien reputado pero creo que hay que redimensionar un poquito también la universidad o no Pues yo hice parte de ese equipo que levantó la universidad los últimos 20 años que trabajamos en la universidad la universidad realmente era una universidad muy pequeña y una universidad que no se conocía en el país y con un equipo grande que organizó este rector que salió se hizo un gran trabajo y se fortaleció mucho sobre todo económicamente la universidad y se le dio mucho prestigio nacional y un reconocimiento nacional a la universidad desafortunadamente hubo ese tema del escándalo que todos conocen pero eso ya quedó atrás ya hubo un cambio de rector y ahora se está buscando la elección de un nuevo rector yo creo que la universidad ya está muy sólida económicamente y académicamente y lo que sigue es un reconocimiento internacional y un acercamiento mayor a la innovación y a la industria y creo que esa es la tarea del nuevo rector de jalonar la institución hacia niveles mucho más altos y tratar de ingresar a esa cuarta generación tecnológica e industrial y creo que todo está dado para que la universidad lo haga porque según los analistas es la universidad que hace parte de las tres instituciones más sólidas económicamente del país después del esternado y los andes es una universidad que tiene una solidez financiera impresionante entonces yo minimizo mucho el escándalo que hubo porque realmente no fue un problema de denuncias de malversación o denuncias de manejos económicos o al interior de la universidad académica yo creo que fue un bache que se presentó algo que también aprovecharon muchos sectores políticos para atacar al rector que salió pero yo creo que eso ya quedó atrás yo creo que ya esta nueva administración ha dado pruebas de querer dar un giro y la prueba es que solicitó al Consejo Nacional Electoral de retirar a la universidad como sede electoral que era siempre y yo creo que eso ya marca una pauta para un nuevo rumbo en la universidad de allí si señor en eso eso lo compartimos y es necesario que del bulto quitar la naranja podrida y seguir adelante girando hacia adelante doctor si si creo que no por una naranja podrida pues se va a descalificar a todo un bulto de naranja creo que lo que pasó es algo puntual ya la administración y las personas pues involucradas ya no hacen parte de la institución y creo que tenemos que pensar ya es en el futuro de la universidad porque de allí han egresado grandes personas y grandes profesionales que le han dado mucho mucho brillo y mucho aporte a esta sociedad no solamente en Antioquia sino en todo el país entonces tenemos que seguir conservando esa filosofía de ciencia y libertad de la universidad y enrotarla hacia caminos muy prósperos que le espera muy bien doctor Carlos Mario Molina Betancur le agradecemos mucho que haya comunicado con nosotros y le deseamos mucha suerte y su aspiración para ocupar una silla en la corte constitucional que yo creo que es la máxima institución que tiene este país por lo menos una de las más instituciones de las instituciones más importantes deseamos mucha suerte y estaremos muy pendientes de todo ese proceso que se presenta en los próximos días hasta el 20 de julio cuando conoceremos quién es el reemplazo de Luis Guillermo Guerrero quien sale de esta alta corte muchas gracias Rubén y el espacio es muy apropiado para hablar de estos temas a toda tu teleaudiencia yo creo que es afortunado el que haya estos espacios independientes para hacer este tipo de diálogos y espero que no sea la última vez que me invites y que en próximas ocasiones podamos debatir de otros temas que también le interesan mucho a toda la comunidad que te escuche y y y y y y Gracias por ver el video.